Aborto, eutanasia, sedación controlada, modificación genética y experimentos con embriones son algunas prácticas en las que les piden a los profesionales de la salud que participen. Sin embargo, para muchos, hacerlo sería actuar contra sus creencias, sus valores, sus convicciones y, en resumen, contra lo que les dicta su conciencia. ¿Pero tienen posibilidad de negarse a colaborar en esas prácticas? ¿Pueden perder su trabajo si no participan en alguna de esas acciones? ¿Se puede sancionar legalmente a quien se niegue a colaborar en esos casos? Marcelo Bartolini, director de la organización Artículo 18, que promueve y defiende la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, explica en qué consiste la objeción de conciencia sanitaria. La objeción de conciencia sanitaria consiste en el rechazo a cumplir con un acto o conducta cuando el contenido o deberes que impone son contrarios a las normas éticas o a las convicciones del prestador de los servicios de salud. De acuerdo con Marcelo Bartolini, la importancia de la objeción de conciencia sanitaria radica en que el personal de salud puede ejercer su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, como lo establece el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, asegura que la cláusula de objeción de conciencia es una solución que permite conciliar y coexistir los distintos derechos e intereses de una sociedad libre, democrática, multiétnica y pluricultural, como lo es la sociedad mexicana. Las personas que pueden ejercer la objeción de conciencia sanitaria son los médicos, las enfermeras, los técnicos, auxiliares y pasantes de medicina cuando el acto o conducta que se le solicita es contrario a las normas éticas o convicciones de estos prestadores de los servicios de salud. El artículo 24 constitucional y el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como otros ordenamientos legales y varios tratados internacionales suscritos por México, garantizan la libertad de conciencia frente a algunas prácticas médicas, lo que protege a todo profesional de la salud que se niegue a participar en prácticas contrarias a sus creencias. Marcelo Bartolini, abogado especialista y director de la organización Artículo 18, explica los pasos a seguir por el personal médico que no desee participar en prácticas contrarias a su conciencia. En el caso de que un médico o enfermera quiera ejercer la objeción de conciencia, lo que debe de hacer es primero excusarse con el usuario de los servicios y avisar de inmediato a su superior jerárquico para que este último reasigne al usuario con otro prestador de los servicios de salud que no sea objetor de conciencia dentro del mismo establecimiento. En caso de que no se pueda prestar el servicio de salud en dicho establecimiento, la obligación del prestador consiste en referirlo al establecimiento más cercano en donde le puedan brindar los servicios de manera oportuna y adecuada. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez